Hola, buenas tardes. Estoy en Palacio Nacional saliendo de una reunión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público donde analizamos el presupuesto de egresos de la Federación para 2018 y propusimos una cartera de programas y proyectos de inversión para beneficiar al Estado de Veracruz. Dentro de estos programas destaca el programa de seguridad pública. Le he planteado a las autoridades de Hacienda, al secretario, al subsecretario de Egresos la urgencia de que Veracruz cuente con más recursos en materia de seguridad pero también en materia de infraestructura carretera, de infraestructura para salud y una serie de obras que deben incorporarse en el presupuesto de egresos de la Federación. Esta misma noche me reuniré con el secretario de Gobernación, con Miguel Osorio Ochoa para platicar igualmente de los temas de seguridad. Ayer en Costa Rica, durante toda la mañana, trabajamos precisamente en este tema, en el de seguridad pública, que es el que más nos preocupa a los veracruzanos. Estamos haciendo un gran esfuerzo por resolver la situación crítica que vivimos en Veracruz. Una situación que hemos venido combatiendo desde hace casi 11 meses y que vamos superando poco a poco. Yo les aseguro que este año lo cerraremos mucho mejor que el año pasado y que el año próximo será un año muy bueno para Veracruz. Quise reportarles desde Palacio, mandarles un saludo muy afectuoso y mañana, muy temprano, inicio de actividades en el puerto de Veracruz. Gracias y que tengan buena tarde.